En el auditorio de la unidad de gestión educativa local de Chincha se desarrolló la reunión de directores líderes correspondiente al componente 2 gestión escolar autónoma 2024 el cual tiene como finalidad fortalecer las competencias de los directivos reciban el saludo y la más cordial bienvenida a esta actividad que como bien lo ha mencionado el especialista responsable corresponde al componente de lo que es gestión escolar autónoma y que más adelante se detallará. Según los lineamientos regionales nos organizamos a través de un plan de mejora. El plan de mejora tiene cinco componentes dentro de esos cinco componentes que busca desarrollar las competencias, las habilidades tanto de directivos, docentes, estudiantes y comunidad educativa en general. Reitero, se contiene en cinco componentes y el componente a los cuales ustedes han sido convocados corresponde al componente de lo que es gestión escolar autónoma. Hacer una agenda provincial de actividades porque hay una serie de cruces de acciones dentro de su PAC, dentro de su práctica de gestión y el plan de mejora de la UGEN. Ya he trabajado como muestreo el mes de abril, pero necesito recopilar información de ustedes como líderes para armar una buena propuesta y así será abril, mayo, junio durante todo el año, actividades que tenemos que consensuar. Por ejemplo, de su PAC supongo que estará el Día de la Madre, hay muchas preguntas ahí de los dobles turnos. Dentro de su PAC debe estar su aniversario institucional y hay muchas preguntas en esos aspectos. Entonces, dentro de su PAC debe estar la ECRE, el refuerzo escolar. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en muchas actividades. La cosa es que existe un calendario provincial donde no haya cruces ni de ustedes, ni cruces de nosotros y no lo estemos llamando infraestructura, AGP y reuniones y reuniones. Sin más preámbulos nos centramos en el trabajo y ya en su momento seguiremos ampliando. Muchas gracias, bienvenidos, aperturamos el trabajo de hoy. Muchísimas gracias. Estamos aquí para darle la bienvenida. Empezamos con el nivel inicial. Si se encuentra la profesora María Ochoa Pachas, de la institución educativa 408. Aquí le pido que se ponga de pie para conocerla. Bienvenida, maestra. Después tenemos a Cecilia Martínez Honda, de la institución educativa 22554. Bienvenida, maestra. Va a ser experiencia. Estoy seguro que va a ser muy importante en este componente. Tenemos a la profesora Yuliana Martínez Angulo, de la institución educativa 245 inicial. Bienvenida. Tenemos a la profesora Marités Arabia Túncar, de la institución educativa 249. Bueno, no ha venido hoy día. Después tenemos a la profesora María Acevedo Saavedra, del nivel inicial, institución educativa 252. Tenemos a la profesora Liliana Florindes Puccinelli, de la institución educativa 407. Bueno, no ha venido. Tenemos a Liliana Florindes Puccinelli, de la institución educativa 4131. Bienvenida, maestra. Ella trabajó el año pasado con ustedes, como directora focalizada. Este año, el profesor Cresencio Wilfredo Díaz Pérez. Bienvenido, maestra. Estamos seguros que el soporte va a ser muy importante de la institución educativa 227-61. A la profesora Lourdes Antón Salvatierra, que el año pasado nos acompañó. Bienvenida, maestra, nuevamente a este segundo reto, institución educativa 222-30. Al profesor Oscar Oswaldo Ramos Álvarez, de la institución educativa Miguel Grau, 226-87. Bienvenido, maestro. Estamos seguros que también nos va a apoyar bastante con este componente. A la profesora María Acevedo Ramos Bautista, la 222-56, que también nos acompañó el año pasado. Bienvenida. Al subdirector Carlos Martín Campos Atungar, de la institución educativa José Pardo y Barreda, a nivel primario. Bienvenido, maestro. Ese es el equipo de nivel primaria. Nuevamente, aplauso para ese nivel que nos da bastante satisfacción. Ahora pasamos al nivel secundario. Tenemos a la directora Zoyla Berta Bautista Quispe, de San Pedro Coprodeli. Bienvenida, maestra. A la profesora María de Los Ángeles Serna Huilca, de la institución educativa Horacio Ceballo Gámez. Bienvenida. A la profesora Vilma Rosario Tipián Lébano. Me dio unas excusas porque está en una actividad. Nuestro curso del día va a estar llegando. Pero sí, prometió que iba a llegar. A la profesora, o la directora Ana María Sandy Gapachas, del 9 de diciembre. No ha llegado. A nuestro amigo Jesús Alfonso Atún Caraguilar, director de José Pardo y Barrera. El año pasado, varios años, nos viene acompañando. Nuevamente, bienvenido, maestro. Al profesor Carlos Alberto Esteban Unaico, de Pro Ceres de la Independencia. Bienvenido, maestro. Y la profesora Blanca Flor Tazaico Palacios, de la institución Ciro Alegría. La maestra ha sido operada, me mandó evidencia hoy día. Está en reposo, pero sí nos va a acompañar este año. Aplausos para el equipo secundaria. Ahora pasamos a septo, ¿no? Tenemos al profesor, a la maestra Guida Marlene Gálvez Ñañez, de Manuel Corpus de la Cruz. Bienvenida, maestro. Sí, también nos acompañó el año pasado. Este año, vamos. En EVA está el profesor, o el director Hernán Alvarado Ponce, de John F. Kennedy. Bienvenido, maestro. Nuevamente. Ese es el equipo de directores líderes 2024. Durante el transcurso de la reunión, se realizó la entrega de resoluciones de felicitación por parte de la Dirección Regional de Educación de ICA a aquellos directores líderes quienes, desde el año pasado, han participado del trabajo de fortalecimiento de directivos. Así es, efectivamente, hoy día continuamos con nuestras actividades. Tenemos nuestro plan de UGEL, nuestro plan de mejora. Dentro de sus cinco componentes, tenemos el componente de gestión escolar autónoma y hoy día se ha desarrollado una importante actividad planificada que es la reunión con los directivos líderes que a la vez van a participar en las mentorías con los directivos que han sido designados recientemente para fortalecer la gestión en cada una de las instituciones educativas de nuestra provincia. ¿Qué labores estarán cumpliendo estos directivos líderes? ¿Qué ansió, fortalece y ansió focalizados por los gestos? Así es, ellos van a iniciar un trabajo colegiado en donde cada una de las experiencias exitosas, los proyectos de innovación que han desarrollado en sus instituciones educativas y que han sido identificadas por el monitoreo de los especialistas, van a hacer ese trabajo colegiado para seguir fortaleciendo estas prácticas y para compartirlas con las demás instituciones y reitero, fortalecer la gestión de las instituciones educativas. ¡Gracias!